Bueno, y en este día del libro les queremos contar una historia, podría ser una novela, que mezcla el amor a la literatura y el amor a un pueblo. Sí, vamos hasta un pueblo, hasta Sarnago, en la provincia de Soria. Quedó deshabitado en 1979, pero desde entonces una asociación de antiguos vecinos trata de devolverle la vida. Han creado un museo etnográfico y quieren abrir un espacio de teletrabajo. Pero hoy nos queremos detener, nos quedamos con una iniciativa más poética. Han transformado el antiguo lavadero municipal en una biblioteca. El escritor Julio Llamazares se inspiró en Sarnago para su famosa novela La lluvia amarilla. Dijo, el horizonte era un borbotón de sangre y una luz roja y desgarrada se arrastraba lentamente sobre los cristales y los tejados de las casas. Sarnago es un pequeño pueblo de las tierras altas de Soria, como decía el escritor Avelino Hernández, donde la vieja cristilla se acaba, ya lindando con la rioja, que tuvo mucha historia durante 2.000 años. En el año 79 es cuando el último habitante muere en el hospital de Soria, muere solo. Y por eso nosotros creamos la asociación Amigos de Sarnago un año después para que el pueblo no muriera. En agosto pasado decidimos darle otro uso al lavadero que ya no se usaba y por eso creamos una biblioteca abierta al público. A nuestro lavadero de biblioteca la verdad que es muy variopinta la gente que viene. Gente que viene paseando, gente que hace BT3 en bici y gente que coge un libro, que se sienta en las eras a leerlo tranquilamente, viendo el atardecer, que es muy variopinta la gente que viene. Bueno, pues al final la única objetivo que tenemos es que el pueblo no desaparezca, que el pueblo siga vivo, que nosotros no seamos la última generación que hemos estado en este pueblo. Y que siga adelante y que toda la cultura, toda esa historia que tenemos siga para las siguientes generaciones. Y la única forma de conseguirlo es que la gente venga al pueblo, se involucre con el pueblo y así Sarnago nunca morirá. Sarnago nunca morirá.